Vale, se supone que estoy emitiendo en mayor calidad No sé si esto es así o no Estamos emitiendo en mayor calidad Irá más fluido, menos fluido Hombre, la potencia de la señal es total, ¿eh? Voy a colocarlo Estos filas en red Estamos emitiendo en directo Ahora mismo en España son las 10 horas 17 minutos 10 horas 17 minutos ¡Come on, everybody! A ver, ¿dónde está el menú? Que yo vea los comentarios de las people Voy a meterme en Twitter a ver si decís algo Si hay alguna reacción Seguramente de los no futboleros Dice... Converso, le he comprado a mi sobrino por la comunión La BQ Edison 2 No había visto tu review, pero al verla sé que has acertado Amigo, has acertado Vaya regalazo, por cierto, ¿eh? Vaya pedazo de regalo Dogbill86 Dice, Julio, nos llevas locos Lo voy a leer con agente argentino Julio, nos llevas locos Te pones a retransmitir y no nos pones el enlace correspondiente en Twitter Os lo voy a poner Para que lo tengáis, amigo Para que lo tengáis, amigo Dogbill Voy a poner aquí para grabar a todo el mundo Aquí tenéis el enlace para seguir mi directo Control V Dice, así no podemos Oye, pues sí lo he puesto Porque estaba en banduser.com Sí lo he puesto Lo he puesto En el tweet anterior estaba Quiero esa camiseta Dice Charlu Charlu Te la grabas Pero la verdad es que Esta es la camiseta tipo pijama Que está hecha a polvo Tiene un agujero por aquí He grabado un vídeo O sea, que dentro de la cutrez Dentro del amateurismo que me caracteriza Esta camiseta honra Esa cutrez Bueno Voy a tomar algunas notas Aquí tengo abierto Google Chip Google Chip Y hoy el Note Se ha aportado Relativamente 20% de batería Os voy a decir Cuanto llevo hoy de batería No está mal No está mal, amigos Mirad que llevo De batería Casi 16 horas de batería Casi 16 horas de batería De pantalla 3 horas y media de pantalla Pero esto hay que explicarlo 3 horas y media de pantalla 16 horas de uso Más de una hora de conversación He grabado varios vídeos He editado un vídeo He estado una hora y media haciendo Tethering Con un portátil Vía Wi-Fi Sin conexión a la batería Ahí es donde ha pegado una bajada Si no hubiera hecho esa hora de Tethering Ahora mismo estaría al 40% Fácilmente Así que Yo creo que Si no hubiera Y Spotify a tope Bluetooth puesto continuamente 4G activado Del 4G al 3G Ya sabéis que esos cambios de banda Pues son Perjudiciales Que es eso que guinda En la pared del fondo Te refieres A esto Esto es el Esto es la portada Del periódico El País Portada del periódico El País Fake Fue un regalo de estos Que le hice A mi mujer Entonces bueno Un uso Bastante intensivo El cuadro de al lado Te refieres a este cuadro Este cuadro es el Es la portada del país Mira voy a acercarlo Para que lo veas Emisión en directo Esto Te refieres a esto Esto que pone aquí El País Esta es una portada Fake Del País Que le hice a mi mujer De regalito Cuando hicimos 7 meses Ah Los grillos No son grillos Son Cacatúas O Es un Es un móvil Así le llaman Móvil En el mundo de las manualidades Y son unas Unas Cacatúas Que se mueven Muy graciosas A mis gatos Les encanta Porque les gusta mirarlas Calcular el salto Y Y si por ello fuera Pues las machacarían Porque se piensan Que son seres vivos En su imaginación gatuna En su perversa Imaginación gatuta Parece el Cazazueños Esto es España Caleras Aquí Lo de los cazazueños Lo sabemos por las películas Si Esto es una cosa Que mi mujer Tenía en su cuarto De estudiante Cuando ella era Una jovencita Y Y cuando nos casamos Pues Se lo trajo con ella Una cosa Nostálgica Ella es una chica Muy nostálgica Bueno amigos Vamos a seguir Me estoy Estoy alucinando Con la calidad De 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 vídeo De esta pantalla Uy que baja Del 90% No Sube 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 Al 90% Al 100% Muy bien Muy bien Well done Well done Bueno pues Tres personas Viendo esto Vamos a Grabar Un podcast En directo Si amigo En directo No se si voy a necesitar El cargador Del node ¿Por qué? Por una posible razón Y es que A lo mejor Me pongo A hablar Y agonizo Voy a tomar algunas notas Gracias Caballas Del Del canal Walking Geek De Walking Geek Seguidlo amigos Gran canal Gran canal Y vamos a grabarlo ¿Estáis preparados? Que no quiero que me diga Nada raro Así que lo voy a poner A cargar Dos bill Un saludo Muy bien Vidas en red Necesito un poco De agua Pero no voy a dejaros Aquí solos Así que Tengo un montón De cosas que hacer Y todas son importantes Y voy a empezar Por lo menos importante Que es grabar Un podcast Esto es A lo que llaman Procastinar Pues así es como Converso Graba Sus podcasts Amigos Nada Planchando No Planchando No Caballas Mirad Voy a grabar El podcast Y si alguien Quiere hacer Alguna pregunta Online En el chat O en twitter Mi twitter Es arroba Converso72 Que lo diga Y yo voy a responder Voy a responder En directo Pero también Se va a quedar Grabado ¿Ok? Pues empezamos Uno Dos Tres Hola a todos amigos De vidas en red Y de facción rebelde Faccionrebelde.com Que es la página Donde grabo Los relatillos Esos raros Que me invento Hoy es día 14 de mayo Del año 2014 Son las Capicúa Son las 22 25 horas Y estoy grabando En directo No este podcast Porque este podcast Está grabado En MP3 Y difundido Por medio de E-box Sino Porque estoy grabándolo En VanVuser VanVuser Mi canal en VanVuser Es vidas en red Si os metéis En VanVuser.com Y metéis vidas en red Ahí sale mi canal Lo estoy grabando Con la La cámara de Samsung S4 Zoom Mini Y lo estoy metiendo En directo A través de VanVuser Buena calidad 640x480 No admite Otra calidad Me imagino Que son limitaciones De VanVuser Pero es genial Porque la verdad Es que la luz Que capta la cámara Es extraordinaria No me olvido De resistencia Y por supuesto Que no De hecho Vamos a grabar En breve Dice Que si me olvidé De resistencia No, no, no Nunca Nunca Bueno amigos Hoy quiero hablaros De Algunas impresiones Más Con el Note 3 Note 3 Que es este teléfono Que estoy enseñando Ahora En cámara Esta maravilla Tecnológica De Samsung Me había peleado Con Samsung Me había pillado Manía a Samsung Pero no A la serie Note La serie Note Que como dice Damos Cejudín El maestro Cejudín El mago Cejudín Mejora Todo lo que La gama Galaxy Estropea Bueno Hay un podcast Previo Pero ya llevo Una semana Casi Por lo menos Estamos ya prácticamente En jueves Ya han sido Varios días Y Comencé Con un problema Serio De batería Un problema Bastante serio La batería Me duraba Lo que dura Un móvil Normal Y Todo el mundo Estaba contando Por Twitter Y por otros medios Las proezas Que puedo hacer Con la batería Del Note Y Yo estaba En un rincón Llorando Y abrazándome A mi mismo Con desesperación Porque Mi Note No era capaz De durar Lo que dura Las baterías De otros Pensé que era Una cuestión De ciclos De carga Lo cual es muy posible Y dice Bueno Pues vamos a ir Con paciencia He pedido Una batería Anker Que me recomendó El amigo Carl Eggas Carl Eggas On The Road Pero mientras vino Alguien me Dio un buen consejo Y me dijo Mira Después de la actualización A KitKat Después de la actualización A KitKat En muchos Note 3 Se crea un fichero Corrupto En la partición Caché Del teléfono Para eso Hay que acceder Por medio De esos menús Ocultos Botón de apagado Volumen abajo Botón central No sé si es Volumen abajo Volumen arriba Y así Lo puedes poner En modo download O lo puedes poner En modo Para acceder Al menú ¿No? Bien Pues Conseguí Entrar en ese modo Y desde ese modo Mi Admirado Y querido Lector Me recomendó Que hiciera Un wipe De la partición Caché Que es simplemente Una de las opciones Que hay Y al hacer Un wipe De la partición Caché Por lo visto Ese fichero Corrupto Se almacena En la caché En la partición Caché Y hace que El teléfono Se esté conectando Siempre A los servidores De Samsung Porque piensa Que hay algo Pendiente De descargar Y no es así Esos intentos Continuos Provocan Un aumento Del consumo De batería Es muy sencillo De hacer Y no pierdes Datos Así lo hice Lo hice Que estaba desayunando Recuerdo Y A raíz de eso La batería Ha mejorado De forma Dramática No sé Si es por el wipe Que yo creo que sí O es por El número De ciclos Sin embargo Nacho Cerrato Nacho Cerrato Comentó Que Él también Ha Ha visto Como la batería De su note Mejoraba De hecho En el caso De Nacho Con wifi Ha tenido 8 horas De batería Perdonad Perdonad Cosas del directo Así que Muy contento Yo en mi caso He puesto La grabación Me empaula Y aprovecho Para saludar A morenito Pum A copia de fix Que estáis ahí En mi caso Hoy He tenido Un uso Bastante grande Unas 15 16 horas De uso Con casi Pico Por teléfono Tuve Una larga Conversación Con Abel Del podcast Comercial Geek Estuve 43 minutos Hablando Luego hablaré De la aplicación Nubephone Estuve Estuve Más de una hora Haciendo Tethering Por wifi Por wifi Estuve Bastante tiempo Usando spotify He grabado Dos vídeos He editado Un vídeo Y la edición De vídeo Cambiándolo De formato Y comprimiéndolo Y bueno Por supuesto Twitter a tope Notas A tope Fotos a tope Instagram a tope Tumblr a tope Todo eso Yo creo que Si no le hubiera dado Un uso Si no hubiera estado Esa hora y pico De Tethering Que se ve Que ahí La gráfica De la batería Ha sido una caída Bastante acusada Pues fácilmente En vez de 15 horas Podría haber estado 30 horas Sin problema Y más de 5 horas De batería Para mí eso es Extraordinario En un teléfono De todas formas Viene de camino Una batería Anker Que creo que va a ser Un gran uso ¿Qué impresiones tengo? Bueno pues Algunas impresiones Es que El tema En el tema De las fotos El Note Es Extraordinario Y en otros puntos Quizá Tenga cierta debilidad ¿Por qué? En las fotos Con buena luz O con luz normal Tampoco se hace Necesario usar una luz Extraordinaria De hecho Acabo de hacer una foto A la cámara A DS4000 Que lo he puesto Ahora mismo en Twitter Y ha cogido Un mogollón de luz Pero hay momentos En fotos con poca luz Donde La cámara del Note No destaca Eso no quiere decir Que sea mala Quiere decir Que no destaca No es de las mejores Cámaras del mundo Eso es un punto Negativo El tema De De vídeos Sí Hace unos vídeos Extraordinarios Una grandísima Resolución A 4K ¿Quién necesita Sacar vídeos A 4K? Yo no De hecho Yo una de las cosas Que he hecho de menos En el Note 3 Es que Haga vídeos A 640x480 No hace vídeos He probado Con LG Cámara Y como Claro La aplicación Detecta Que el El equipo No permite Grabar esa resolución Y cuando Lo fuerzas A grabar esa resolución Sale Un vídeo Defectuoso Una especie De arcoiris Púrpura Como una especie De mezcla De alucinógenos Bastante chunga Entonces No 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 permite No permite Esa resolución Que para mí Es ideal Pero Pero otra vez Gracias Al amigo Carl Eas Vi que en uno De sus vídeos Salía editado Con KineMaster Pro O KineMaster Y he descubierto Un editor de vídeo Que para mí Ha sido El editor de vídeo Que reemplea A iMovie Porque básicamente Yo en iMovie Lo que hago Es pegar Clip de vídeo Y poner títulos No hago más Tampoco Bueno Tampoco iMovie Permite hacer mucho más El tema de Añadir alguna pizca De audio KineMaster Pro Hace todo eso Y además me permite Codificar al vídeo A la resolución Y calidad Que yo quiera Claro A la calidad Que emite este vídeo La calidad más baja Es 368 O 358 Que es una calidad Muy mala Se ve La imagen Se ve mal Y la siguiente calidad Es 720 720 Me ocupa Un mega por segundo Eso lo puedo ver Prácticamente Hoy he grabado Bueno Más de un mega por segundo He grabado un vídeo De Ocho minutos Y eran Ochocientos y pico Megas O sea Una Exageración Pero una exageración Total ¿Qué más cosas Os puedo decir? Que la cámara de fotos En entorno de poca luz Es discreta Discreta De todas formas Para compensar esto El Galaxy El Note 3 Tienen varios modos De captura De fotos Que te permiten Sacarle mucho partido A la cámara Puedes coger Modos de poca oscuridad Y Mejorar La Abrir la obturación De la cámara Para que llegue más luz Y todas estas cosas De las que los fotógrafos Sabéis bastante más que yo Y por lo tanto Yo no me voy a meter En eso Fotos Muy buenas fotos Muy buena cámara frontal Me gusta mucho Y con luz normal Y mucha luz Hace unas fotos Fuera de lo normal Me encantan las fotos Es un equipo Que viene sobrado De hardware Lo dice Gavira ¿No? Un equipo que de hardware Viene en lo máximo 3 GB de RAM Etcétera Etcétera Entonces en ese sentido El equipo va bien Va bien Pero Cuando digo que va bien No quiero decir Que vaya mejor Que el G2 O que el Xiaomi Mi 3 Porque esos equipos También se mueven Con muchísima soltura La pantalla La pantalla Me gusta mucho Como decía también En un podcast Que quiero recomendar Que es el de Char Blue El amigo El gran amigo Char Blue El del mítico podcast Sobre las bandas sonoras Siempre lo digo Porque es que es un podcast Que me encanta Ha hecho uno sobre Pixar Que recomiendo Sin ningún tipo de reserva En la pantalla Si le das brillo A plena luz del día La pantalla Responde y funciona bien Ahora También hay que decir una cosa Casi todas las pantallas Por buenas que sean Si le da el sol andaluz De frente O el sol madrileño Que también cuando hace sol En Madrid hace sol Se puede ver Pero No es para hacer cohetes Y en ese sentido Esta pantalla Deja atrás Todas las sospechas Sobre La Super AMOLED De Samsung Y funciona fenomenal Y hablamos del tamaño Mirad Cuando Tenía el G2 Y tenía el Note 3 Antes de que vendiera el G2 Hice una prueba Que para mi fue Definitiva El G2 Tiene un tamaño Son 5 pulgadas Con una pantalla Muy aprovechada Es un teléfono Fuera de serie Como me ha gustado El G2 Que pena Que no haya tenido La fama De otros teléfonos Y entonces Puse la pantalla Del Del Note 3 Y encima Puse la del G2 Y El Note 3 Era un pelín Más ancho Cuestión de milímetros Más ancho Que el G2 ¿Por qué? Porque El Note 3 Lo han hecho Más estrecho Y más alargado Y eso ¿Qué significa? Pues significa El mismo acierto De la De la tablet Nexus 7 Del 2013 Que cabe mejor En una mano Al haberlo hecho Más alargada Ese detalle Es fundamental Y cuando yo vi Que a la hora De agarrarlo Era solo Un pelín Muy poco Más ancho Que el G2 Dije Yo con este teléfono Me apaño Y así he sido Llevo bastante tiempo He tenido que salir Fuera a la calle Que trabajar Que hacer viajes Y me ha parecido Muy cómodo Pero muy Muy cómodo Yo pensaba Que iba a ser un lastre El teléfono Es muy delgado Con lo cual Cabe en cualquier bolsillo El teléfono Es muy ligero 168 gramos Con lo cual No pesa No es molesto Y tenerlo en la mano Con ese tamaño A mí me resulta Muy muy cómodo Luego el F-Pen Maravilloso Pero el tema Del tamaño Me he acostumbrado Tanto Que Que no me pesa El Note 1 Si que me pesó Me pesó Bastante Cosas que he hecho De menos Pues mirad Os parecerá mentira Pero ahora mismo Del iPhone He hecho de menos Siri Bastante de menos Siri Es una aplicación Que funciona Realmente bien Y que está Muy desarrollada De todas formas Yo pronostico Esto ya es Modo Conversodamus Que de aquí A seis meses Google Now Va a pegar Un ciro Impresionante Con Google Now Se pueden hacer Muchas cosas Muy interesantes Otra cosa Que no me gusta Del Samsung Note 3 Es el botón Central He hecho de menos Los botones Ápticos Bueno De los tres botones Dos son ápticos Y uno Sí, mecánico Pero a mí no me gusta No me gusta nada Te acostumbras Pero no me gusta Ese botón mecánico Central Si pudiera Lo cambiaba Y luego me gusta mucho El almacenamiento Y me gusta mucho Que la batería Sea extraíble Me parece Un gran adelanto ¿Qué uso Le he estado haciendo Al Note 3 En mi día a día? Bueno Calegas me dice ¿No has probado Ese Voice De Samsung? Sí Lo he probado No me he entusiasmado Y quizá la culpa Sea mía Y quizá la culpa Sea mía Por una razón Porque Domino Los Bueno Domino Manejo Bastante Aceptablemente Bien Los comandos De Siri Sin embargo Ese Voice Todavía no he llegado A conocer bien La sintaxis De Siri De ese Voice Pero no descarto Ponerme A aprenderme Las cosas más comunes Hay comandos muy comunes Como Pongo una alarma A la mañana A las 7 Eso está Lo maneja bien Entonces bueno Tengo que aprender Esa es la conclusión ¿Qué uso he estado haciendo? La verdad es que He estado haciendo mucho uso Haciendo mucho uso De fotos Y de Instagram De Twitter Escribir me encanta La sensibilidad del teclado A la hora de escribir Es magnífica Luego Samsung Ha dotado La serie Note De una serie de herramientas De productividad Sabulosas Una opción Que tiene Que me encanta Y es que Cuando estás En un menú de texto Para escribir Con el teclado Si pones el puntero Encima de la pantalla Sin tocarla Se abre un pequeño iconito Que es como un lápiz Y si pulsas en ese icono Puedes escribir Con escritura Normal A un boli Como si escribieras Sobre un papel Y la aplicación Te lo transforma A texto Y eso vale Para cualquier aplicación Puede ser Whatsapp Puede ser Hangouts Puede ser Twitter Lo que sea Hace OCR Sobre la marcha Y funciona Realmente bien Yo no tengo Una letra muy buena Pero A los que prefieren En vez de pulsar teclas Sobre un teclado QWERTY Escribir a mano alzada Es Fabuloso Fabuloso Funciona muy bien La aplicación de notas Me encanta Y además tiene una cosa Que ya tenía El Note 8 Y es que Cuando tú tienes Un cuaderno de notas En el que puedes Meter imágenes Texto Puedes hacer muchas cosas Luego lo puedes exportar A un fichero PNG Una imagen O PDF Y eso está muy bien Porque de vez en cuando En virasandred.com Escribo post Desde la cama Estoy en la cama tumbada Y estoy escribiendo post Y luego lo subo Directamente a Blogger Con la magnífica aplicación Blogger para Android Y eso Me encanta Pero me encanta Pero me encanta Scrapbook Scrapbook Que lo se llama Es una aplicación De recortes Un libro de recortes Con el SPN Puedes trazar La parte del recorte Que quieres hacer Y guardarla En un libro De recortes O en carpetas De recortes Para luego Consultar Ver Mandar Compartir Hacer anotaciones Me encanta Hoy he estado Probándolo Estaba leyendo En la impresionante pantalla Que la verdad es que Navegar por internet Es una gozada Y aquellos que pasáis Mucho tiempo En transporte público O aquellos que pasáis Mucho tiempo Fuera de casa Como yo Que en mi caso Que salgo de casa A las 8 y pico A las 8 de la mañana Y vuelvo a veces a casa A las 12 de la noche Pues llevar un teléfono Con esta pantalla Es fabuloso Porque navego mucho Por internet Leo muchos Leo libros Entonces Es ideal Pero además También es ideal Para trabajar Estaba leyendo La presentación Del nuevo Oppo Find 7A Que es un teléfono De altísima dama Que ha sacado Oppo Y estaba leyendo Sus características Y hay cosas Que quería guardar Para luego Pues nada Con scrapbook He ido marcándolas Llevándolas A una carpeta Con recortes Con capturas Para luego Ir consultando Y ir pensando En el teléfono Que por cierto Es un teléfono Muy interesante Android es Android Y la verdad Que no para de mejorar Y la verdad Que desde la galería Que por cierto La galería del Note No tiene nada que ver Con la galería del S4 Y su infinito lag No es la más rápida Del mundo Pero por lo menos No es molesta Abre rápido Y abre bien Otra cosa más Otra cosa más Voy a cerrar esto Que me está molestando Quiero hablaros De una aplicación Bueno Quiero hablaros De dos cositas De las que he comentado En vidasenred.com Android integra Dentro de lo que son llamadas Dentro de las opciones De configuración Pues Android Integra La opción De configurar cuentas De voz sobre IP Yo tengo un proveedor Que se llama Ringa Ringa con Y Y ese proveedor Me metí 10 euros Que todavía tengo Me quedan 5 euros y pico Y me permite hacer Llamadas muy muy banatas Llamadas a 2 céntimos Y llamadas a 5 céntimos A móviles Bueno Probé Y configuré Hice una llamada Desde la red Bueno En este caso Fue sobre Wi-Fi A un amigo mío A mi amigo Longo Un saludo Y la verdad es que No era una gran calidad Pero funcionó bastante bien Me gustó mucho Y eso desde Android Lo puedes hacer Y luego probé Una aplicación Que en su momento Me gustó mucho Y funciona Realmente bien No es la más barata De todas Pero a mi Me hace Un apaño buenísimo La aplicación Se llama Nubephone Nubephone Esa aplicación Que es lo que Me permite Que permite hacer Llamadas A un precio muy barato Pero ojo No son llamadas Sobre IP No son Llamadas Sobre la red De datos Es una llamada Sobre la red Telefónica El servicio Funciona así La aplicación Tiene acceso A tu agenda De contactos Estamos hablando De la aplicación Nubephone Y esa Haces una llamada Y en realidad Lo que hace es Marcar tu contacto Y decirle que llame Y Mandas una orden A Nubephone Para que Nubephone Haga una cosa ¿Y qué es lo que Hace Nubephone? Pues Nubephone Lo que hace Es Ponerte en contacto Con esa persona Pero de una forma Muy peculiar El sistema Te dice Dentro de unos segundos Vas a recibir Una llamada Contéstala Y así es Nubephone Te llama a ti O sea tú recibes Una llamada Una llamada Normal y corriente Como la llamada De tu abuela Y cuando descuelgas Suena El timbre Como de cuando Estás Marcando Cuando estás llamando A alguien Tu 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 Y en ese momento Descuelga a alguien Y tienes una llamada Telefónica A ti tu operador No te cobra nada ¿Por qué? Porque tú has recibido Una llamada Y tu operador Yo no sé en otros países Pero en España Por recibir llamadas No se cobra dinero Ahora Antes era de otra manera Antes los principios De la telefonía móvil Y Nubephone Te cobra Diez céntimos De establecimiento De llamada Y Cinco céntimos Por llamadas a móviles Y dos céntimos No Dos céntimos Dos céntimos Voy a Voy a hacer una consulta Ok Acabo de poner la grabación En pausa Esto es una cosa Que hago en Vidas en Red A veces Que es que Cuando voy a consultar Un dato Pues pongo la grabación En pausa Y Yo tengo la memoria Apetada Y necesito un reinicio Pero ya Pues hay el navegador Que funciona De Maldita pena Vamos a ver Vidasenred.com He pausado la grabación Que no conda el pánico Y voy a meterme En El artículo Que he escrito Ok Confirmado Son 10 céntimos De establecimiento De llamada Y 2 céntimos El minuto En llamadas A móviles Algunos dirán Oye Pues a mí me cobran menos Sí Seguramente te cobran menos Pero yo tengo Mi problema es que yo tengo un bono de Movistar De 150 minutos No quiero contratar más Cuando yo agoto esos 150 minutos Nubefone me sale muy rentable Primero porque el establecimiento de llamadas Solo son 10 céntimos Que es 5 céntimos Más barato Que todos los demás Y el precio de llamada 2 céntimos Es muy muy económico Puedes hablar Tener una llamada muy larga Y sabes que no te va a costar mucho Entonces lo estoy utilizando Porque no es voz sobre IP Y ya sabéis que Una llamada de voz sobre IP Si la conexión es buena Ok Pero como la conexión sea mala Mal asunto También tengo la sospecha Y casi la certeza De que los operadores de telefonía móvil La mayoría de operadores de telefonía móvil Capan el tráfico de llamadas sobre IP De hecho por ejemplo En el caso de Movistar Específicamente te dicen Que no está permitido El uso de llamadas de voz sobre IP Cosa que es una tontería Porque yo lo he probado y funciona No sé cómo lo controlan Pero realmente no funciona Pues muy bien Ya se me ha cargado el reloj El Gear 2 La verdad es que la batería le da una exageración Así que bueno Nubefone lo recomiendo Funciona realmente bien Y luego la forma que tiene de pagar Es muy curiosa Tienes que registrarte con tu tarjeta Yo para eso tengo una tarjeta virtual Mi banco me permite tener una tarjeta Mastercard de prepago Es decir, yo le meto saldo Y lo voy gastando Y eso te protege contra la estafa online O contra sitios que dices tú Como Halo El servicio este de Taxis La aplicación de Taxis O en el caso de Nubefone Meto la tarjeta esta Y también controlas un poco el gasto Y ellos te hacen un cargo de un euro Para comprobar que la tarjeta es real Y luego te hacen Es post pago Cuando Cuando gastas creo que son 15 euros Ellos te cobran 15 euros Pero mientras estás Ahí consumiendo El servicio de llamadas Y la verdad es que funciona muy bien Es más, me estoy planteando Dar de baja El bono que tengo de voz Esos 150 minutos Y usar únicamente Nubefone Porque Es más barato No Es más flexible Tiene establecimiento de llamada Sí, es cierto Pero la verdad es que tiene un precio Por minuto muy bajo Y no tengo que gastar 150 minutos Si un mes hablo 30 minutos Pues 30 minutos que pago Así que bueno amigos Estas son algunas de las impresiones Estoy muy contento con el Note Espero Pasar mucho tiempo con el Note Me encanta la batería Me encanta la productividad del Note Con el Note son mucho más productivos La capacidad de tener Una especie de cuaderno Donde tomar notas Eso siempre lo he echado De menos Y lo he hecho de menos Del Note 8 La posibilidad de navegar En condiciones decentes En cualquier sitio Con el iPhone 5S Me apañaba Pero bueno El iPhone 5S Tiene una gran virtud Es mucho más manejable Pero bueno La pantalla es más pequeña Te da una cosa Te quita otra El Note 3 también Te da una cosa Te quita otra Pero al tener un diseño alargado Pues yo creo que está Bastante Bastante bien Así que amigos Gracias por escucharme Esto es Vidas en Red Me podéis Conectar En Twitter En Twitter En arroba con versos 72 Y me podéis Y podéis contactar conmigo En mi cuenta de correo Que es Vidas en Red Arroba Zenail Punto com Este podcast Este podcast lo he emitido El podcast es HiQ Y me voy a emitir Y me voy a emitir Vamos a llamarle más impresiones Del Porque no estáis bien Bien por mí Bien por mí Y aquí tenemos a Calegas Tenemos a Copperfix Un saludo Copperfix acaba de conseguir el Note 3 Felicidades Porque creo Creo que el Note 3 es una maravilla de terminal Calegas Calegas dice Para la cámara de vídeo Estoy probando Cinema SV5 Que te permite Cambiar la resolución Voy a tomar nota Cal Cinema SV5 Pues toma nota De tu recomendación Lo del tamaño Es un mito Es cuestión de acostumbrarse Eso es la pura verdad Lo han dicho otros También Como Char Blue Que el tamaño En cuestión de tiempo Te acostumbras Y te parece un tamaño normal Y te llama la atención Lo pequeños Que son otros teléfonos Y luego digan Lo del tamaño Es un mito Es cuestión de acostumbrarse Y es una tara De los sifoneros Claro Y dice a continuación Calegas Ya verá lo que pasa Cuando salga el iPhone 6 Y digan Que es maravilloso Que como han podido vivir Sin más pulgadas Pues si Así es Cuando salga el iPhone 6 Y digan Hombre es que la pantalla Del iPhone 6 Con su tamaño Y cuantos años Se ha pasado Apple Con Pantallas muy pequeñas Pues Así es Así es cierto Dirán Dice Copperfix Que ha tenido que llegar El iPhone Para aumentar las pantallas En condiciones Bueno Luego está A4Mac A4Mac Me saluda Muy buenas Converso Muy buenas Amigos de A4Mac Y cada día Recomienda Opera Next Como navegador Lo tengo en el tablet Lo tengo en el tablet Y me gusta mucho Saber lo que pasa Que estoy enamorado De Google Chrome Google Chrome Eso de tener Los formularios Tener las contraseñas Poder abrir Las pestañas Que tenía En otros dispositivos Pues me resulta Muy bien Oye Me dice DogBlocker Que si se entrecorta Es cierto Se entrecorta Por favor Decidme si se entrecorta Sí o no Porque yo me estoy Viendo a mí mismo Voy a escucharme A ver qué tal Voy a escucharme Hablar Vamos a ver Si se entrecorta Probando uno Probando uno Probando uno Probando uno No amigos De momento no se Bueno Gracias A4Mac Me convierte Me confirma Dice que cuando He grabado el podcast Se entrecortaba Y desde que has Cortado el podcast Se ve bien Esto es sorprendente Amigos Pero no tiene nada Que ver O sea Estaba usando Una grabadora De MP3 No veo Donde está La coincidencia Pero bueno Ha coincidido Muy bien Si queréis Alguna pregunta más Antes de que corte Que tengo bastantes Cosas de hacer Tengo bastantes Cosas de preparar Pues Dice Visibilidad Dice Los directos de julio Siempre En medio de un Un partido importante ¿Qué tendrá Preparado para el 24 de mayo? Pues mirad Yo no sabía Que hoy había Un partido No sé de quién Juega De hecho Vamos a meternos En elmundo.es Que no lo sé O sea Que es que Mi desinterés Por el fútbol Es asombroso A ver El Sevilla Ah El Sevilla Con el Benfica Ah Y hay prórroga Que barba Que emoción El Sevilla Con el Benfica El Benfica Tiene nombre De empresa Farmacéutica ¿Verdad? Esto ya es una Digresión Mía Dice Dice Rupert ¿Qué nos tiene preparado Para el 24 de mayo? Pues el 24 de mayo Agarraos Voy a estar viendo El fútbol Porque Nos vamos a juntar En una En mi iglesia Nos vamos a juntar Con jóvenes De varias iglesias Y en una Pantalla gigante Vamos a proyectar El partido De fútbol Y vamos a hacer Una porra Sin dinero De por medio Claro Así que Por asuntos Eclesiásticos Voy a estar Viendo el fútbol Con Con jóvenes De De Varios Varias iglesias De Madrid Bien Bueno No veo No veo Que os animéis A preguntar No sé Cuantas personas Hay también En directo Sigue habiendo Siete personas Tremendo Y el mundial ¿Cuándo es el mundial? ¿Es este año el mundial? Yo tengo cuenta de Flickr Dice Copperfix Lo cierto es que no la uso Tengo una cuenta gratis Y te limita las fotos Y ahora mismo Estoy usando más Instagram Me parece más social Y me gusta más Instagram Nada más En Instagram Está Tepito70 ¿Y qué haríamos Si los comentarios De Tepito70? Pero bueno En junio 12 Empieza Y es el único Que sigo Cada cuatro años Papapacho Un saludo amigo Tepito70 Es uno de estos tipos Anunció Que iba a tener cuenta En Twitter Pero yo creo que No sé si cometió un error Porque dijo Voy a tener cuenta En Twitter Y se ve que alguien Reservó la cuenta De Tepito70 Aunque sea por fastidiar Si alguien tiene La cuenta De Tepito70 Por favor Por favor Por favor Por favor Devolvérsela A ese genio Del humor Yo tengo la impresión De que Tepito70 Es Norcoreano O un amigo mío Que es psicólogo Mi amigo Pepito O otro amigo mío Que tiene el nick De predicador Los dos Son Joseces La cuestión es que Tepito Mi amigo El psicólogo Tiene un sentido De humor Bastante friki Entonces es posible Que El famoso Tepito70 Sea colega Y norcoreano Norcoreano Es un crack Del humor Si no queréis Seguir la cuenta De norcoreano El falso Presidente De Corea del Norte Es Muy satírico Exactamente Como dice Calderas Es sumamente Satírico Muy bien amigos Pues vamos a dejarlo aquí Vamos a dejar esta edición Son las 11 de la noche Me voy a poner a hacer Dice Copperfix Con Martinelli Traspasó la línea Del mal gusto No sé Que le hizo Martinelli Pero si hice un comentario Desagradable a Martinelli Evidentemente Yo voy a estar Del lado De Martinelli Que duda Tabe Martinelli es colega Y es real No es una identidad Tapadera Voy a leer el Twitter A ver si hay algo más Por Twitter Bloke Dice Ahora va fluido Va a ratos Y además Esto es cosa Estoy convencido Es cosa de VanBuser VanBuser Mirad Estoy con una conexión De fibra óptica Con 5 megas De subida 5 megas De subida Y va a regular Es alucinante Muy bien compañeros Pues Lo vamos a dejar aquí Hay gente que dice Si bajáis la resolución A 2.40 Va fluido Pues probadlo así Son 45 minutos de emisión Esto es vidas en red Vidasenred.com Podéis seguirme Y este es mi canal De streaming En VanBuser Un saludo a todos Amigos Y Hasta pronto Gracias por acompañarme ¡Gracias! ¡Gracias!